¡Suscríbete al canal! Estoy hablando de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón Pinche directorazo mexicano que ya sabemos que ha ganado un chingo de Oscars Por sus brillantes ideas, brillantes películas, brillantes historias Que cuenta, que te cuenta a través de la pantalla Aquí vamos a hablar un punto que les quiero decir, que les quiero comentar Un punto malo de la película Como de lo más chingona de esta película La primera cosa muy chingona es que obviamente está dirigida por Alfonso Cuarón Recordaremos por hacer Gravity y Tu Mamá También, Los Niños del Hombre, La Princesita Aquí lo hace otra vez excelente, espléndido, maravilloso Aquí te cuenta la historia de, creo que es una autobiografía Pero no tan directa de él De lo que vivió en esos años, en los tiempos, creo que en los 70s, 80s O 60s, no me acuerdo Te lo cuenta, pero en la perspectiva de una mujer De una protagonista Pero la película es una carta de amor hacia las mujeres Para las mujeres, para México en sí, para la capital Para su tiempo También, extrañamente si lo ven Una carta de amor, por decirlo, a la muerte A la destrucción, o sea, a lo que te lleva a todo lo malo, más o menos Porque si lo vemos así, la vida no es tan bonita O sea, la vida no es tan fácil Las actuaciones, obviamente, es otra cosa muy chingona Que, wow, wow, aplausos para todos Se ve muy realista la película Se ve muy, se ve muy natural sus actuaciones Y aunque sean actores no tan conocidos Pero la mayoría Como Los Niños La protagonista Dicen que hay personas random en la calle Que dijo Cuarón Vénganse, voy a grabar una película Y ustedes van a ser protagonistas Porque la película es muy sencilla visualmente O sea, no tiene muchos efectos La cámara está estática Nada más se mueve de un lado para otro Como unos paneos Eso es lo que voy, miren Es la fotografía es excelente Es otra cosa muy, bastante chingona Es muy bella Y da una sensación Te da como un mensaje subliminal Pero, pero, miren Ya vamos al punto de este video Que es lo más pinche de la película Sí, sí, sí Tengo que admitir que esta película es una joya Ya dije, es una joya esta película Pero tiene un defectito La película es Entra en el género realista En el realismo Si no te gusta este género O si no estás acostumbrado a ver este tipo de películas Que te cuentan la vida Literalmente real de algo Te vas a sentir un poco lenta Aburrida Sin sentido Sin ningún problema Que no está pasando nada Y que no te lleva a nada O sea, su punto es Enseñarnos la vida de ella Es como si alguien pusiera una cámara Y te estuviera grabando todo el día Obviamente, pues no No hay un problema en sí Como las películas de Buscar algo Encontrar a alguien Rescatar a alguien No, aquí nada más es Cómo pasa el tiempo Cómo está lidiando Con la familia que está cuidando Y con la vida cotidiana Alrededor de ella Esta película es súper realista Tiene un tono más o menos Como las de Películas de este Fellini Dolce Vita Odisea De este Kubrick Incluso también puede ser Como la de Madre O también la de Ghost Story Tienen que ir súper relajados Nada crudo Esto también No se te haga tediosa la película Porque no se te haga muy lento Que le digas que Güey, no está pasando nada Y sí está pasando algo Miren eso Aunque ustedes no lo vean Sí está pasando Sí hay un problema en la película Bueno, en la historia De nuestra protagonista Y el problema es ella El problema es Cómo confronta Todos los problemas Que está pasando Que tiene que lidiar Y si dicen que no está pasando nada En la película Es porque no están prestando atención Desde que empieza la película Te habla de la muerte Y te habla de cómo lidiar los problemas Hasta de meter un carro En una cochera Es un problema Recoger la caca de tu perro Es un problema Lidiar con todos sus pedos Entonces sí está pasando algo En la película Entonces tengan mucho ojo Y por mi niñez Ya saben que esta película Es una joya de Cuarón Otra vez está nominada Para Mejor Película Expojera Mejor Director Mejor Actriz Para esta primeriza Puede ser Ya dio un giro total Su vida Y también no sé por qué Le están tirando mierda A esta mujer Gente pendeja Gente sin nada que hacer Es gente envidiosa Así nada más Porque una indígena Está nominada Ya está en los altos Y yo no Eso es envidia pura Y ya saben Si les gustó el video De más de arriba Si no les gustó De más de arriba Comenta que les pareció Roma Si a mis redes sociales Como Instagram YouTube Facebook Conchera hermanos Y pueden encontrar en todos lados Para que sepa Cuando subo videos Suscribanse Muy importante Miren Los quiero mucho Y ya saben Que la vida es mucho mejor Salud Pues me chingo A este Cuarón A ver si me haces famoso A ver si me haces famoso